Que caiga tan completo el calor de tu poder Si no es difícil es el hombre, no hay ganancia de su poder Entonces te invito a que no se entera Que es difícil de hacer En Hipódromos del Norte ya sabemos lo que hizo Trabajó perfectamente como lo hace un reluque suizo Pa' despedirse del traque en el momento preciso Tiene un amplio repertorio si es en terrenos profundos Poco antes de las mil yardas promedio a pocos segundos Nació un alas antostado como pocos en el mundo Silve si dice en su nombre Flecha Moise tiene por casa Al sexy en las tres cincuenta por adelante le pasa Y en doscientas más arriba se la ganó el pelabacas Otro de la misma cuadra dan y voy mando al tercero El campesino no pudo vengar a sus compañeros Perdió la vida en la raya Mi pésame pa' los dueños El papa es un pura sangre, la madre cuarto de milla Trae rapidez en sus cascos, resistencia en sus rodillas Por eso es que no cualquiera Ahorita le hace cosquillas Se fue hasta el carril San Carlos Salía en amarillo Texas Poqueteando al torbellino desde que abrieron las rejas Escuchando su corrido Hacia el triunfo lo festeja Se terció en cuatro cuarenta en el carril de mundito Con nariz al parrandero y con todo al cubanito Flecha Moise le demostraba Porque brinco favorito El silver allá por también está curado de espantos De cuatrocientas pa' arriba dejo atrás a no sé cuantos En su casa no se espera A mostrarle sus encantos Explotó en su anatomía sangre de su procedencia Santos López no acostumbra A las grandes competencias Jaime Gómez en el cuido Ha marcado diferencia